Hong Kong fue, por muchos años, un enclave inglés en plena China continental, lo que le permitió gozar de cierto renombre por la clara influencia occidental en una de las ciudades más ricas y desarrolladas en la actualidad. Washington presiona a Pekín en la medida que se acerca a este lugar con el propósito de desestabilizar a toda una superpotencia. Hong Kong goza de prestigio por la calidad de su manufactura y lo innovador de su tecnología, que ha sido usada por Washington durante décadas para fines pacifistas y otros un poco más cuestionables. La guerra fría con China está arrastrando a esta zona especial a una recesión. El hijo pródigo de Occidente peligra de la mano de la Casa Blanca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El PIB de Hong Kong cae por las nuevas normas de Estados Unidos para los fabricantes de chips. El gobierno de Biden publicó recientemente un amplio conjunto de controles a la exportación de esta región, que ha sido ampliamente defendida por Occidente en detrimento de Pekín. Entre las normas se incluye una medida para impedir el acceso a China a determinados chips semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses. Las acciones de los gigantes tecnológicos chinos, Alibaba Group y Tencent, así como las de los fabricantes de chips, se han desplomado. La bolsa de Hong Kong se ha hundido casi un 3% y el índice Hansen Tech un 2%. El mayor fabricante de chips de China, Semiconductor Manufacturing International Corporation, cayó hasta un 5,23%, mientras que Hua Hong Semiconductor cayó más de un 10% y Shanghai Found Microelectronics Company se desplomó hasta un 24,6%. En China continental, el Shanghai Composite perdió un 1,66% en su regreso al comercio tras las vacaciones de la Semana Dorada y el componente del Shenzhen cayó alrededor de un 2,4%. El índice CSI 300, que recoge los mayores valores cotizados en el continente, bajó un 2,21%. Las sanciones incluyen el bloqueo de los envíos de una amplia gama de chips para su uso en los sistemas de supercomputación chinos de los que dependen las naciones de todo el mundo para desarrollar armas nucleares y otras tecnologías militares. El conjunto de medidas supone el mayor cambio en la política estadounidense de envío de tecnología a China desde la década de 1990. Si son efectivas, perjudicará a la industria china de fabricación de chips. Esto al obligar a las empresas estadounidenses y extranjeras que utilizan tecnología de ese país a cortar el apoyo a algunas de las principales fábricas y diseñadores de chips de China. Pero, ¿por qué Hong Kong? Esta región tiene una población de 7 millones de personas y es la cuarta con mayor índice de desarrollo humano en el mundo. En 2019 se colocó en la segunda posición del Índice de Libertad Económica, solo superado por Singapur. Según la ley básica, el territorio puede mantener un sistema económico de forma independiente al de la China continental, incluyendo sus propios impuestos, así como su propia moneda. El dólar de Hong Kong, cuyo valor está fijado al dólar estadounidense desde 1983 y es una de las más comerciadas del mundo. El Banco Mundial, una poderosa organización occidental, considera a la región como un lugar de ingresos altos y gracias a su rápido crecimiento a finales del siglo XX, se hizo conocido por ser uno de los cuatro tigres asiáticos junto a Corea del Sur, Singapur y Taiwán. Atacar esta región es hacerle daño a la retórica occidental de un mundo con dos visiones. Por un lado, están los BRICS con China y Rusia a la cabeza, y por el otro, Washington junto a Londres y Bruselas, que dirigen las grandes corporaciones militares y económicas como la OTAN y el FMI. Resulta paradójico que Biden no solo está pulverizando el euro con las subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, sino que además ataca de manera frontal a Hong Kong, una especie de bastión occidental en plena China. La bolsa de Hong Kong, una de las más grandes del mundo en términos de capitalización de mercado, ya que en 2019 cerró con 4.92 billones de dólares, además de ser la primera en el mundo por oferta pública de venta, al conseguir 40.53 mil millones. La asfixia que lleva adelante Biden puede echar por tierra el esfuerzo de esta región asiática. En noviembre de 2014, se inauguraron dos colaboraciones con las bolsas de Shanghai y Shenzhen para facilitar el tráfico de valores, pero con los criterios y ventajas del sistema hongkones. Tradicionalmente, el gobierno ha participado pasivamente en la economía al considerar que no se debe intervenir en ningún sector del mercado, el cual debe sostener con sus propios recursos. Esto implica tomar la perspectiva de que normalmente es inútil y dañino para la tasa de crecimiento de una economía, particularmente la de una economía abierta, que el gobierno intente planificarle. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China tiene un comisionado en Hong Kong que se encarga de los asuntos con los países extranjeros que le conciernen. Además, el territorio es miembro de algunas organizaciones internacionales. Algunas de estas son el Comité Olímpico Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o la Organización Mundial del Comercio. El prestigio de Hong Kong corre peligro. China, mientras tanto, está intentando salir de lo que popularmente se conoce como una tormenta perfecta. Son varias las circunstancias que han frenado su impulso económico y enfriado el interés de los inversores occidentales por su mercado. La represión regulatoria contra los gigantes tecnológicos chinos ha deprimido las perspectivas de las empresas que han impulsado el avance de su mercado, temor a que el país se tenga que enfrentar a sanciones de Washington. La Cámara de Comercio de Hong Kong dice que las restricciones derivadas de Washington han expulsado a una de cada 10 grandes firmas, y el 30% estudia seriamente irse para no volver. Aún así, la inversión extranjera directa recibida por China sigue marcando máximos históricos, unos 140 mil millones de dólares hasta agosto, con un crecimiento del 16,4%. Corea del Sur, Japón o Alemania siguen apostando por China, aunque la inversión está concentrándose en los sectores de alta tecnología. Las bolsas de China y Hong Kong, por último, llevan cedido casi un 20% en 2022. Los inversores internacionales han retirado más fondos de Asia-Pacífico solo estos meses que durante todo el año de crisis financiera internacional en 2008. Muy similar a lo que sucedió con Venezuela cuando muchas empresas salieron ante la presión de Donald Trump sin que estuviesen relacionadas con el gobierno a alguna entidad pública. Esta región está llevando adelante un parque científico, con laboratorios electrónicos, biomédicos, de datos, de robótica, de inteligencia artificial, con laboratorios virtuales para que la gente pueda participar. No sería la primera vez que la oficina oval frene el crecimiento de algún país. La Casa Blanca defiende a Hong Kong y a su autonomía de Pekín, mientras que a sus espaldas lo ahoga financieramente. El PIB se contrae en esta región especial y amenaza con años difíciles. Pekín y los BRICS tienen la tarea de hacer respetar esta zona como muchas otras, inclusive Europa, que sufre de estos mismos estragos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba, cuya traducción es